La pantalla Deliver es donde hacemos el render final para generar un archivo de vídeo con nuestro montaje acabado. También la podemos usar para hacer copias del material con un códec más conveniente para nuestro proyecto, para generar proxies o Optimize Media, como se llaman en DaVinci. Este es el panel de ajustes de renderización, Render Settings. Hay una serie de perfiles de exportación que son ajustes estándar adaptados a las principales plataformas o usos frecuentes. Aquí vemos los detalles y podemos editar los ajustes. El panel Tape es para quien tenga un grabador de cintas conectado, que no es el caso. Y el botón Clips presenta en la línea de tiempo unas miniaturas de cada plano. Tiene este menú para seleccionar los clips que quiero renderizar. Lo voy a dejar quitado, porque esto tampoco lo uso. Esta es la cola de procesamiento. Es como la lista de tareas que tiene pendiente de hacer. Por ahora no hay nada en cola. No Jobs in Queue. Cuando quiero exportar un vídeo, elijo los ajustes en el panel Render y pulso este botón Añadir a la cola de procesamiento. Y me aparece aquí. Pero no empezará a hacerlo hasta que no pulse el botón Render. Ahora lo vemos. En la línea de tiempo puedo elegir exportar toda la línea de tiempo o un fragmento con marcas de entrada y de salida. Vamos ya con las opciones que ofrece el panel de Render Settings. Si vamos a publicar en YouTube, podemos elegir con esta flechita entre 720p, 1080p y 2160p. Yo siempre uso 1080p, es decir, la resolución de televisión de alta definición HD. 720p es una resolución recomendable para quienes tengan un ordenador un poco antiguo. La máquina irá más ligera. Y 2160p es ultra alta definición UHD 4K. YouTube permite esta resolución, pero es demasiado grande para Internet. Mucha gente produce en 4K y exporta en HD, pero para ese flujo de trabajo hay que tener un ordenador muy potente. Exportar en 4K para YouTube no le veo realmente el sentido. En esta pestaña pongo el nombre del archivo. Prueba 1. Y aquí la ubicación en el disco duro donde quiero que guarde el archivo. Voy a crear una carpeta para estas pruebas. Resolución HD, formato QuickTime, que hará un archivo .mov, codec H.264, que es el que usa YouTube, audio estéreo, y con este icono le indico que cuando haya terminado de exportar, suba directamente el vídeo a mi canal de YouTube. Lo quito. Ya lo puedo añadir a la cola de procesamiento, pero el render no lo voy a hacer todavía, hasta que no haya programado más exportaciones. Así las hago todas de golpe. El segundo preset es para Vimeo, que es igual que el de YouTube. Yo no lo he probado nunca. A este le han llamado H.264 Master. Abre el panel completo de opciones, como cuando usamos Custom. Pero en este caso, ya está todo ajustado para hacer una copia H.264 de buena calidad. Que conste que H.264 y Master son dos términos contradictorios. H.264 es un códec de difusión con mucha compresión. Master es la palabra que usamos para designar una copia de alta calidad sin compresión que podamos reutilizar para hacer nuevas copias. Así que terminológicamente es una combinación absurda de palabras. Pero entendemos que lo que quieren decir es hacer un H.264 con un poco menos de compresión de lo habitual. IMF sí que es para hacer un máster de verdad. Son las siglas de Interoperable Master Format. Un formato estándar de masterización que se utiliza en la industria. Para producciones más humildes con ordenadores normales, a esto no llegamos. Si estás en la industria del cine y la televisión, conviene estudiarlo detenidamente. Final Cut, Premiere, Avid y Pro Tools es para quienes utilizan DaVinci para color, pero hacen el montaje o el sonido en otro sistema. A esto lo llaman Round Trip. Es decir, estoy en Avid, me voy a DaVinci para hacer el color y vuelvo a Avid. Todo esto sin perder nada de calidad. Estos son flujos de trabajo profesionales habituales en la industria. Vamos a ver ahora en detalle los ajustes de la opción Custom, es decir, ajustes personalizados. Estas dos cajas ya las hemos visto. Nombre de archivo y la ubicación del ordenador donde se va a guardar el vídeo. Aquí debajo nos da dos opciones. Single Clip, que es lo normal, lo que usamos cuando vamos a exportar un vídeo una vez terminado el montaje. E-Individual Clips, que hace una exportación independiente de cada uno de los clips de la línea de tiempo a una carpeta que creamos específicamente para esto. Es decir, para crear una copia optimizada del material original de cámara. Voy a hacer una prueba para que lo veamos. Pongo nombre, prueba proxys y tengo que crear una subcarpeta para que coloque ahí los archivos. Como formato, elijo QuickTime, de códec DNXHD con la calidad 1080p36 8 bits, que es equivalente a ProRes Proxy para los que usáis Mac. Y pulso Add to Render Queue. En la cola de procesamiento veo ya los dos trabajos que he encargado. El primero es una copia para YouTube. Y el Job 2 va a generar 6 clips en la carpeta que acabo de crear. Así, el primer clip, que es la foto de cabecera, que originalmente era una imagen fija, ahora será un vídeo DNXHD. Y los planos de recurso, que estaban en 720, ahora serán 1080, que es el formato del proyecto y de la exportación. Todos los archivos tendrán el mismo formato y resolución. Por eso, cuando montamos con archivos proxy, el ordenador va más ligero y la reproducción es fluida. Esto es equivalente a usar los Optimize Media que vimos en la pantalla media. Bueno, pues después de este paréntesis que he hecho para explicar cómo se crean manualmente los archivos proxy, voy a seguir con las opciones del panel Render Settings. Pongo otra vez Single Clip, que es como está por defecto para hacer una exportación normal. Si os fijáis, hay tres pantallas, Video, Audio y File. En Video definimos la resolución, el formato y el códec. En Audio elegimos el códec de audio. Y en File, el nombre del archivo. Vamos a ver primero la pestaña Video. En formato voy a comentar los tres más habituales. QuickTime, que genera un archivo .mov, MP4 y MXF. QuickTime es una buena opción. Es un estándar de Apple, pero funciona en todos los ordenadores y sirve tanto para calidad de difusión en redes sociales como para renders de alta calidad para postproducción. MP4 solo sirve para hacer copias en HO64 para difusión, por ejemplo, para subir un vídeo a YouTube. Y MXF es para exportaciones con códecs profesionales. Hay dos estándares. El OP-ATOM es el que usa AVID y el OP-1A los radiodifusores. Cada uno de estos formatos ofrece un catálogo de códecs posibles. Por ejemplo, si elijo MP4 como formato, solo puedo seleccionar H.264 como códec. Si elijo MXF o P1, me sale una lista de opciones. Lo dejo en QuickTime, que es un formato muy versátil, que nos sirve tanto para códecs de difusión como para códecs profesionales de alta calidad. Pero esta lista de códecs que aparece aquí depende de los que tengas instalados en tu ordenador. Es probable que en tu máquina no sea la misma lista que en la mía. Por ejemplo, si estás trabajando en un Mac, te aparecerá la opción de exportar en ProRes, que son unos códecs profesionales muy buenos pero que solo funcionan en ordenadores de Apple. Si estás en un PC, lo recomendable es usar los códecs de AVID, que se llaman DNXHD y DNXHR. Una vez que he elegido el códec DNXHD, tengo que escoger la resolución y el nivel de compresión. Por ejemplo, para 1080p hay 6 niveles de calidad, desde el 36 Mbps hasta el 444. El más pequeño, el de 36, es ya un estándar de muy alta calidad. Yo como mucho me voy al segundo o tercer nivel. 185 o 145 o 120 Mbps, pero estas opciones generan archivos que son enormes. Más allá es solo para flujos de trabajo muy profesionales. Con equipos informáticos estándar no conviene. En la pestaña de audio tenemos dos opciones. AAC, que es sonido con compresión, y PCM, que es sin compresión. Para difusión utilizaremos AAC y para alta calidad usaremos PCM 24 o 32 bits. La pestaña File solo la uso cuando hago copias del material con individual clips. Si selecciono Source Name, me hará copias optimizadas del material, pero conservarán el mismo nombre que los archivos de cámara originales. De esta forma luego es posible hacer la exportación final, o bien con los proxys o con los archivos originales, porque tienen el mismo nombre. La única diferencia es que están en carpetas distintas, y será fácil revincular la línea de tiempo a la otra carpeta. En los demás casos, en los que simplemente vamos a hacer la exportación de un vídeo, no hay motivo para entrar en la pestaña File. Con estas dos cajas, File Name y Location, ya nos arreglamos. Ahora ya puedo hacer los dos renders que he programado. Job 1 es una copia para YouTube en QuickTime. He elegido el preset de YouTube 1080p y no he cambiado nada. El Job 2 es solo una prueba para que veáis cómo funciona la exportación de individual clips. No tiene ninguna utilidad real. Va a generar estos seis clips, con las duraciones que están marcadas en la línea de tiempo, con el códec proxy de DNXHD, el DNX36. El formato será también QuickTime, es decir, archivos con extensión .mob. La línea de tiempo tiene un minuto de duración. Vamos a ver cuánto tarda en hacer estas dos tareas y cuánto pesan los archivos. Pulso Start Render. Ya ha terminado. La copia para YouTube la ha hecho en 31 segundos. Con el botón derecho del ratón pulso Open File in Location y veo que pesa 66 megas. La exportación de individual clips la ha hecho en 12 segundos y veo que los archivos pesan un poco más. 23, 18, 13, 44, 146. También los puedo ver en la página media con esta opción, Reveal in Media Storage. Aquí están y los ha hecho en tan solo 12 segundos. Los arrastro al Media Pool y ya los puedo utilizar para montar. Los arrastro al Media Pool y luego integrá todo el発 dirección. ¡Gracias! Gracias.